Sí, definitivamente gracias al alcalde y a todos los encargados de las diferentes áreas, planificación, emprendimiento, higiene, cultura, comunicación, bueno, todos, todos los que están involucrados han sido extremadamente colaboradores y muy predispuestos a trabajar con nosotros en esta feria que lo que busca es promover a los emprendedores, a los artesanos, a los artistas, a los deportistas de nuestro querido Cantón. Junto con Mildred estamos haciendo todos los esfuerzos para llevar a cabo esta segunda feria que esta vez se va a llevar a cabo en el malecón al lado del muelle y bueno, esperamos que todos nos acompañen porque es un gran evento en el que no solamente vamos a poder disfrutar del hermoso muelle que tenemos y de los atractivos turísticos naturales que tiene Puerto López, sino también vamos a poder disfrutar de todo lo que ofrece, del talento humano que ofrece Puerto López y que ofrece también todo el país porque vamos a tener productos de todo el país en la Feria Algarrobo. Bueno, hay ideas que se pretenden proyectarlo, en el caso de hacer una rueda de prensa, promocionarlo a nivel nacional, o sea, tiene una connotación muy importante ahí también y aparte de eso el inicio de la temporada turística 2017. Correcto. La Feria Algarrobo se lleva a cabo paralelamente a la triatlón, a la competencia nacional del triatlón, que también se lleva a cabo los días 21 y 22 de enero aquí en Puerto López, en el malecón. Pero también va a haber un festival de la pesca del dorado y con esos tres eventos damos inicio oficialmente a la temporada 2017, la temporada de playa. Y nosotros queremos que el Ecuador entero sepa que Puerto López está listo para recibir a todo el país. No solamente se trata de traer a los deportistas, a los artistas, a los artesanos, sino también que la prensa nacional venga y conozca Puerto López, el nuevo Puerto López, y que conozcan también todos los atractivos que este parque nacional maravilloso tiene alrededor de nosotros. Estas actividades vienen a dinamizar la economía, reactivar luego del terremoto del 16 de abril, pero también aparte de ello hay que decirle al mundo entero, a nuestro país, que Puerto López no está destruido, que Puerto López pueden realizar actividades turísticas, todo lo que les proporciona. Así es, lamentablemente la costa ecuatoriana sufrió mucho el 16 de abril, pero también afortunadamente los esfuerzos en la sociedad civil y las entidades públicas han puesto mucho de su parte para reconstruir y estar listos ya para la temporada 2017. Afortunadamente, gracias a Dios, las cosas ya no están igual que como los días cercanos al terremoto. La destrucción no está tan devastadora como antes estaba y Puerto López en especial está listo para la temporada. Tenemos un nuevo malecón hermoso, tenemos un parque nacional maravilloso, listo para recibir a los turistas. Estamos también, somos la única área turística protegida del país. Estamos haciendo todos los esfuerzos para promover esto, no solamente como atractivo natural, sino también como sociedad. Nosotros queremos ya darle a conocer al Ecuador, que nosotros como sociedad estamos también teniendo un estilo de vida que va acorde con un área turística protegida. Eso quiere decir que tenemos, reciclamos, que cuidamos nuestra naturaleza, que buscamos maneras alternativas de producir sin impactar mucho al medio ambiente. Con mucha conciencia ecológica. Exactamente, con mucha conciencia ecológica, que es lo lógico viviendo dentro de un parque nacional y de un área turística protegida. Y eso es lo que todo el país debe saber. Mildred, ¿qué más le podemos decir a la colectividad, a la ciudadanía, más allá del proyecto que se va a aplicar, que tiene un tinte de concienciación sobre todo? Bueno, nosotros, parte de la concientización ecológica, vamos a tener charlas de mingas ecológicas, de mujeres, de reciclaje. Toda la infraestructura, de hecho, tiene que estar vinculada, está ligada a este tema. Entonces, eso es lo que ofrecemos. La Feria Algarrobo se llevó a cabo por primera vez aquí en Puerto López el 10 de diciembre del año pasado, con mucho éxito. Y afortunadamente, gracias a la apertura y gracias a la hospitalidad de Puerto López y del municipio, hemos podido unirnos con Mildred y llevar a cabo ya un evento más grande que sea a beneficio de toda la comunidad, que siempre ha sido ese el objetivo.